Hace días me vino a visitar un amigo que hace tiempo no lo veía Platicábamos sentados afuera de la casa, en estos momentos iba pasando una vecina Que a mi amigo le gustó y quiso que le hablara de él, quiso que la hiciera de cupido Fui a hablarle a ella de mi amigo, le platiqué tantas cosas acerca de mi amigo Y ella muy triste me contestó, no, él no me interesa nada Estoy enamorada de alguien que se parece a ti Me dice que tiene años de conocerlo, vive en la misma cuadra Pero de amor él nunca le habla, creo que dio a entender Que ella está enamorada de mí Platicábamos sentados afuera de la casa, en estos momentos iba pasando una vecina Que a mi amigo le gustó y quiso que le hablara de él, quiso que la hiciera de cupido Fui a hablarle a ella de mi amigo, le platiqué tantas cosas acerca de mi amigo Y ella muy triste me contestó, no, él no me interesa nada Estoy enamorada de alguien que se parece a ti Me dice que tiene años de conocerlo, vive en la misma cuadra Pero de amor él nunca le habla, creo que dio a entender Que ella está enamorada de mí Enamorada de mí Me dice que tiene años de conocerlo, vive en la misma cuadra Pero de amor él nunca le habla, creo que tiene años de conocerlo, vive en la misma cuadra Pero de amor él nunca le habla, creo que tiene años de conocerlo Pero de amor él nunca le habla, creo que tiene años de conocerlo Pero de amor él nunca le habla, creo que tiene años de conocerlo Como puedes decir que tiene años de conocerlo